Hola bellezas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy por si no me conocen y hoy les traigo un video en donde les comparto una idea muy bonita y sencilla. Vamos a realizar una corona navideña con esferas y algunos materiales reciclados. Para esto necesitaremos un gancho de ropa metálico o percha como le llaman en algunos lugares, esferas navideñas de diferentes tamaños y colores. Estas y los demás materiales ya yo los tenía en casa pues habían sobrado de navidades pasadas. También vamos a necesitar guirnaldas que hagan juego con las esferas. Algunas cintas y cualquier decoración que tengas por ahí. Empezamos desatando la percha y moldeándola para hacer un círculo de esta manera. La percha que yo tenía es una percha de alambre, pero es un alambre bastante maleable. Es fuerte pero se deja manejar. Luego empezamos a colocar las esferas, mezclando colores y tamaños. Esto es a tu gusto, coloca muchas hasta llenar toda la percha. Cuando esté llena, necesitaremos asegurarla para que las esferas no se salgan. Para esto vamos a retorcer los alambres restantes así como lo estoy haciendo en el video. Hora de decorar. Yo empecé colocando la guirnalda entre las esferas buscando que se viera de manera armoniosa. Luego empecé a pegarle estos lazos que ya tenía por ahí. Solamente les di forma para que se vieran más bonitos. Y este es Papá Noel que se había despegado de otra decoración vieja. Todo esto lo pegué con silicona caliente y listo. Tenemos una hermosa corona decorativa para Navidad. Te ve súper bonita y te aseguro que va a ser súper diferente a las que has visto antes. Que va a ser personalizada a tu gusto con los colores que quieras y con las decoraciones que tú desees. Bienvenidos a婚бу a la segunda parte. Espero que les haya gustado mucho este video Cualquier pregunta, sugerencia, comentario Como siempre les digo que por favor me lo dejen en la parte de los comentarios Gracias por ver el video Bueno belleza, espero que les haya gustado muchísimo este video Lo hice con mucho cariño Espero de verdad que les haya gustado mucho Espero que tengan una feliz fiesta Que estén muy 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 felices Yo les mando mil mil besitos Cuídense mucho que yo las sigo esperando aquí Chao